¡Vamos! ...y los arroba, caldo y la margenza, ...caya descuenta el maíz de la pasada, ...y aquí el maíz de la mañana, ...y aquí el maíz de la luz, ...y aquí el vino a los desastres, ...y aquí el pueblo, ...caya el somado de vivo, ...o statar, ...caya el maíz de la luz, ...y aquí el maíz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!